Es el no, hoy te beso en el... Maravos mío, sí, tú no estás conmigo por la fama Que tú me conoces ya de hace tiempo Te pasas con tanto y cuando me amas Aunque dices que no te merezco y seré Que pa' tu padre yo solo soy simpático Que pa' tu madre yo soy ilumático Pero sé que te encantaban los días Que yo solo sigo haciendo tú romántico Y ahora estaré tranquila Maravos mío, pa' afuera la niña Pa' bien, pa' los abuelos Acabo el pobo con el rato Pa' inspirar su abrenada Pero no hay bailo pa' mí Pero no hay bailo pa' mí Pa' que no bailes Pero sé que tú no estás conmigo por la fama Que tú me conoces ya de hace tiempo Te pasas contando cuánto me amas Aunque piensen que no te merezco y seré Que pa' tu padre yo no soy simpático Que pa' tu madre yo soy ilumático Pero ma' si te encanta no digas que no Yo te digo siempre Y ahora estaré tranquila He quedado aquí caca mai, tú mariam' Pa' afuera la niña Pa' piel palobraz La huevo a tolerar tu papa Y tirando a la brezbraza Pero no hay miedo, no importa afuera que pasa Pero no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Bandido, yo, pa' que lo bailes, que se esconde el hueco, tú sabes Gracias por ver el video